Os presento a Gaby Pérez, el meteorólogo que nos va a hablar sobre la meteorología tanto en el sur de Argentina, Mar de Oces, Antártida... Nada, bienvenido Gaby. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Lo primero de todo, una imagen de lo que es la Antártida al completo, aunque vosotros no vais a mover por esta zona de aquí. Importante seleccionar bien el momento de paso, hay que hacer un estudio previo antes de cruzar, tener bien controladas las depresiones que vienen. Os voy a dar los elementos principales de análisis y luego vosotros ya profundizaréis. Básicamente, la Antártida, ese aire frío que está encima de la Antártida, se mantiene ahí porque hay lo que se llama un vórtice polar. Es unos vientos muy fuertes a niveles muy altos. Estamos hablando de la troposfera y por encima, en la estratosfera. Son vientos muy, muy potentes que mantienen confinado el aire frío. Entonces, es importante que ese vórtice esté funcionando para que el aire no resbale. Aquí os he puesto una especie de dibujito, un corte, como si cortáramos la Antártida así por esta línea blanca de aquí, y continua, para enseñaros que, claro, aquí lo que hay es aire que está frío en altura y contrasta mucho con el aire que está tocando la superficie. Como la superficie está helada, el aire que está en contacto con el hielo está mucho más frío. Es decir, aquí lo que hay es lo que se llama una inversión térmica, porque está más frío abajo que arriba. Normalmente es al revés, la temperatura disminuye con la altura. Tú vas ascendiendo, la temperatura baja. Esta inversión térmica lo que produce es un efecto de tapadera, como si cuando en una olla tú tapas y impides los movimientos verticales. Es muy estable la atmósfera allí. Eso quiere decir que hay mucha estabilidad. La temperatura aproximadamente en superficie, ¿veis? Menos 58, menos 60. Esto en el centro, centro, en el altiplano. Pero en el momento en que subes y asciendes, por ejemplo, a unos 600 metros de altura, ya tenemos menos 29, menos 31. Y lo veis como la temperatura sube con la altura. Lo que ocurre muchas veces es que este aire se escurre o circula, se va hacia el mar, cae desde esas alturas hacia el mar por los valles. Y entonces se producen lo que se llaman vientos catabáticos. Los catabáticos puros, que también le llaman vientos de drenaje, veréis como diferentes terminologías. Los vientos catabáticos puros son vientos que circulan ladera abajo, vientos que caen en una zona de la Antártida, que no es donde vais a estar vosotros, que es en el otro lado justo, sería la mitad este de la Antártida, experimentan fenómenos muy tensos, catabáticos muy intensos, que son estos colores que os he puesto en este mapita de la derecha. ¿Veis? Estos son vientos en superficie. ¿Veis que pone aquí 10 metros wind speed, aquí arriba? En la salida de estos valles, en esta zona de aquí, va del orden de 80 hasta 100 nudos. O sea, son vientos muy, muy potentes, pero solamente están en esta zona de aquí del mundo. Pero en la zona donde vais vosotros, que es aquí, en la península de la Antártida, fijaos que ya veis que los colores de los vientos son mucho más bajos, porque aquí el relieve no es tan acentuado. No se producen estas canalizaciones que se producen aquí de los vientos catabáticos. Otro fenómeno que tiene que ver en parte con eso, pero no es lo mismo, son los Willy Wonks. Es un tipo, por decirlo de alguna manera, de viento catabático porque sí que desciende por las laderas, pero sobre todo se combina con fuertes pendientes. Normalmente se da azotavento de una zona donde hay mucho viento, mucha presión de viento. Imaginaos, tienes un temporal con mucho viento soplando del suroeste, sobre una barrera de montaña, que no es muy alta, sube el viento a la barrera de montaña y luego cae por el otro lado, ¿vale? Y al caer, si la pendiente es muy fuerte, se accedera muchísimo y entran las bahías. En las bahías además se canaliza. Pero son muy locales, son rachas, ¿vale? Pues son rachas muy violentas, como muy, ¡buah!, de golpe. Y además tienen como remolinos también. Tienen muchos cambios de viento, o sea, la dirección de viento cambia muy rápido y se remolina. Lo típico aquí es que tú estás al otro lado de la barrera montañosa, porque estás protegiéndote del viento que está al otro lado, ¿vale? Pero te proteges en parte, porque muchas de estas bahías, como el viento supera el obstáculo y luego cae, y el aire está frío, porque es que este aire viene del sur. Entonces, esto es una situación, por ejemplo, en la que se suelen dar los willy wars en la isla de los estados. Lo habitual es irse a la isla de los estados y ponerse por el norte. Por todas las bahías del norte, buscas ahí un lugar y estás protegido. Estás protegido de los vientos del sur. Pero es que los vientos estos superan los obstáculos y luego caen por el otro lado, ¿vale? Entonces, esta, por ejemplo, es una bahía, ¿no? Que es la que está en el extremo oeste, ¿no? Que es el donde está el famoso faro este del fin del mundo. Estas montañas que veis por aquí están en torno a los 500-600 metros. ¿Veis que no es muy alto, eh? Realmente. O sea, no estamos hablando de una cordillera de 3.000 metros que el aire está super frío en las cordilleras y cae. No, no. Estos son barreras de máximo a máximo en la isla de los estados. Tiene 700-800 metros. El viento supera los obstáculos, pasa y luego cae. Pero la cuestión aquí está en esto. Fijaos, ¿veis? Las flechitas que os he marcado aquí. Ahí hay pendientes súper, súper marcadas. Aquí os lo pongo como caería, digamos, ¿no? El aire, el superar obstáculo, cae y luego se propaga por la bahía como si fuera un frente, ¿veis? Derrache y busca la salida, claro. Es capaz de levantar un mar de viento allí, o sea, en segundos, ¿vale? Porque es muy extremo. Y ahora entramos un poco en los sistemas habituales meteorológicos de gran escala que circulan por ahí abajo. Allí estáis en el dominio de las depresiones. Vuestra travesía va a ser desde 55 grados sur hasta 65, más o menos. Pues justo ahí es lo que se llama el circunpolar trough, que es un cinturón de vientos bastante fuertes, ¿vale? Es como una especie de vaguada circunpolar que da la vuelta a la Tierra. ¿Cuál es la característica de esto? Pues fijaos, es que hay algún continente que se meta por en medio del viento, dando la vuelta a toda la Tierra, por abajo. Es que no hay nada. Esta es la gran característica, la diferencia que hay entre los dos hemisferios, entre el hemisferio norte y el sur. Otra forma de representarlo, una proyección así totalmente plana, que se llama Mercator, ¿vale? Y esto es el viento en superficie climatológico de muchos años, ¿eh? Esto es en el julio, ¿vale? Estándar, por decirlo de alguna manera. Julio desde 1950 a 2022, promediado. Luego lo que ocurre también es que en verano, ¿vale? Pasa esto. Un mapa de presiones, no de vientos, ¿vale? Aquí tenemos altas presiones, que son estos colores así como ananarjaos. Estos son anticiclones. Claro, en el verano austral se debilita, ¿veis? Un poquito, en los anticiclones bajan un pedido de presiones, pero sobre todo lo que pasa es que bajan en latitud. Bajan de 30 más abajo. Y como la línea de abajo lo tienes bastante quieta, la de la Antártida, lo que hace, el efecto que hace es comprimir, ¿vale? El gradiente aumenta un poco. Lo que quiero decir con esto es que no hay grandes diferencias entre el verano y el invierno. O sea, que siempre tendréis bastante viento, bastantes depresiones y bastante oleaje en toda esa zona del sur, ¿vale? Independientemente de que sea invierno o verano. La zona donde vais a ir vosotros, que creo que os vais a mover en torno aquí, hay como dos bajas que se llaman semipermanentes. Son unos cinturones de bajas presiones que están ahí bastante estables. Eso condiciona luego las corrientes, ¿vale? Que mientras que tú en la zona del Paso y del Mar de Oces tú tienes una corriente oceánica del oeste, ¿no? Del oeste hacia el este, en esta zona se revierte por esta circulación, ¿vale? Entonces, cerca de la costa Antártida tienes justo las corrientes al revés, ¿vale? Que van de este oeste. Las herramientas de análisis para ver la meteorología, pues básicamente son las mismas que podéis utilizar en otras zonas del mundo. Aquí, en particular, está bien utilizar, aparte del windy y todas estas cosas que ya todos conocemos, ¿no? Que son herramientas de última generación y que van muy bien. Siguen teniendo bastante vigencia los análisis de superficie, los mapas disobadas de toda la vida. Otra cosa interesante es que las depresiones en esas latitudes se mueven súper rápido, no se mueven bastante rápido, ¿eh? Por efecto también de que no hay continentes que lo frenen. Entonces, van a unos 20, 30 nudos hacia el este. O sea, tienes que ir con un barco muy, muy rápido para subirte a una depresión, ¿vale? O si no, lo que va a pasar normalmente es que te va a pasar por encima. Y a veces es casi mejor, ¿eh? Porque si te pilla, si tú vas a una velocidad parecida a la depresión y te pilla en la zona mala, vas a tener mal tiempo durante muchas horas, ¿vale? Porque vas a ir a... Entonces, lo que se suele hacer en general es frenar, frenar y dejar que pase. ¿Hay anticiclones en esta zona? Pues sí que hay anticiclones. Lo que pasa es que generalmente no duran mucho. Y no suelen ser anticiclones, sino que son más bien dorsales. La dorsal es una prolongación del centro de alta presión. En la zona central del anticiclón o en la dorsal no tienes mucho viento, ¿vale? Como suele pasar en un anticiclón. Pero como tienen los bordes contiguos siempre alguna depresión al lado, el gradiente de depresión es fuerte en los bordes. En cuanto pasas de tener 5 nudos a tener 25 o 30 en pocas horas. Porque viene la depresión por detrás. Suele venir mar de fondo de depresiones lejanas. O sea que siempre tienes una componente de mar. Tanto de mar de fondo como de mar de viento y muchas veces superpuesto. Para ver el oleaje tenéis análisis también del servicio de la Armada de Chile. Luego tenéis, por supuesto, pues todos los mapas que podéis encontrar en plataformas tipo Windy, por ejemplo. Pero también hay otras. Yo lo que puedo hacer es a través de Paula os puedo pasar un listado de algunos enlaces interesantes donde tenéis información si queréis ver de cada una de las cosas. Mapas de isobaras, mapas de oleaje. Yo os puedo poner una serie de recursos donde podéis consultar todo esto más enlaces si queréis. Y esto también os lo pongo aquí como algo interesante para utilizarlo para buscar las ventanas de paso por el mar de Oce. Tres modelos globales que cubren todo el planeta. Y estos te dan, se llaman modelos deterministas. Te dan la previsión a varios días. Concreto estos dos, os decía los tres estos, sobre todo el modelo bloqueo y el modelo GFS, te dan una predicción bastante fiable hasta unos cinco días, seis días, depende un poco del estado de la atmósfera, pero por ahí. Más allá de eso, ya la fiabilidad de los modelos baja. Entonces se pasa a utilizar otro tipo de modelo que se llaman probabilistas, ¿no? Que lo que hacen es darte la probabilidad de una determinada condición. Entonces aquí, por ejemplo, para este día en concreto, que concretamente es mañana, 30 de septiembre, en la zona de ahí, ¿veis? Del paso, en gran parte de la zona, la probabilidad de que las horas se supere los seis metros es de más del 90%, 80-90%. Por lo tanto, esto te está diciendo que realmente la probabilidad de que esto se cumpla es muy elevada. Aquí, por ejemplo, con esta predicción, ¿no? Se ve mucho mejor porque aquí se ve todo lo que viene, digamos, desde el oeste. Este modelo, este tipo de modelos probabilistas, tiene una visión a medio-largo plazo que se complementa a los otros modelos. Obviamente luego hay que ir siguiendo la situación a medida que te acercas, ¿eh? Siempre hay que vigilar, porque las depresiones luego pueden profundizarse más allá de lo que tenías previsto en el modelo inicialmente cinco días antes. Ay, pero una pregunta. Así como este modelo te dice en este día en concreto la probabilidad que hay en una zona determinada, luego hay otro que te diga la probabilidad de la predicción a medida que se aleja en los días que estás mirando. O sea, esta misma foto, mañana, pasado, a tres días, ¿cómo va cayendo esa probabilidad? Sí, pero eso tienes que hacerlo tú. Aquí abajo, no sé si podéis leer que pone start time. Entonces, cuando se ejecutó el modelo, pues mañana o el día siguiente tú, cuando entras aquí, verías que start time habría cambiado. Y lo que haces es, yo lo que hago normalmente es guardarme los mapas. Y al día siguiente vuelvo a coger los mapas y los contrasto. Voy viendo si va en línea o si empieza a diverger mucho, ¿no? Si empieza a haber muchas diferencias. Entonces, eso también te permite tener una idea de si lo que viene es una depresión muy profunda o hay riesgo o amenaza de una depresión muy profunda muchos días antes de que llegue. Aquí vais a tratar con dos tipos de corrientes, ¿no? Las corrientes oceánicas, que son básicamente generadas por el arrastre del viento, ¿vale? Generadas por el propio empuje del viento. Y luego están las corrientes de marea, ¿vale? Entonces, una cosa importante que relaciona las corrientes de marea o las corrientes normales con el oleaje es que hay algunas zonas donde te puedes encontrar con que el oleaje choca de frente con una corriente, ¿vale? Que vienen en direcciones contrarias. Y cuando ocurre esto, el oleaje se vuelve muy inestable y puede romper mal adentro. Las olas se levantan mucho, ganan mucha pendiente y a veces rompen. Y tienes rompientes de 4 metros mar adentro. Este es un mapa típico de corrientes. Generalmente, lo que se llaman las corrientes asociadas a los giros subtropicales, son estas que veis, yo he puesto aquí el anticiclón, ¿veis? Os acordáis que hablamos de que aquí suele haber un anticiclón, ¿no? En torno a estos anticiclones, aquí en el sur, sentido antihorario, ¿veis? Y en el norte, sentido horario, ¿veis que las corrientes siguen el patrón del anticiclón? Pero aparte de eso, luego está la corriente del oeste, que se llama West Wind Drift, que es esta que viene por aquí. Está asociada a los vientos del oeste, los que veíamos antes que daban la vuelta a la Tierra. Esos generan su propia corriente circumpolar. Y esas corrientes oceánicas están calculadas, están pintadas aquí, dibujadas, en base a observaciones satélite de un sistema que se llama Copernic. Entonces, esto es muy realista, es más realista, ¿no? Esto ya realmente como son las corrientes. Si os fijáis, las corrientes hacen así, hacen como una ondulación. A veces vienen del noroeste, o bueno, van hacia el sureste, o van hacia el nordeste, van hacia el sureste, ¿veis cómo ondula? Pues esas ondulaciones es como realmente es la corriente circumpolar. No es una trayectoria oeste, este recta, Pilot Charts, ¿no? Que estas cartas lo que hacen es resumir muchísima información en poco espacio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque tienen estos gráficos que están basados en estadística, en observaciones de muchos años, muchos años atrás y hasta ahora, ¿no? Entonces, lo que hacen es decir, son rosas. Esto de aquí es una rosa de vientos, ¿no? En esta zona en concreto, ¿veis? En este punto de aquí, pues lo que veo es que la componente principal son vientos del oeste. El promedio de fuerza es 6, ¿vale? Y el porcentaje se te indica en algunas de ellas, ¿veis? En la de la derecha pone 39. Tenéis también las corrientes en verde. Y luego tenéis estas líneas rojas, ¿veis? Que son olas, ¿vale? Tanto por ciento que las olas superan un valor, en este caso, 4 metros. Otra cosa interesante es que, aparte de las corrientes oceánicas tan grandes de arrastre de viento, tenéis también las corrientes de marea. Las corrientes de marea en general no son muy importantes en la zona, salvo en algunos sitios. Las corrientes de marea se amplifican mucho en las bahías estrechas y los pasos. Con Windy lo puedes ver, ¿eh? Pero básicamente lo que se utiliza son las tablas de mareas. Varía según el momento del año, ¿vale? Pero básicamente sueles tenerlo casi siempre dos altas y dos bajas. ¡Hombre! Muy buenos recuerdos. Cuando has hablado varias veces del LEMER. ¿Qué pasa, Pedro? Y LEMER le he pasado, no sé, ciento ocho veces ya. ¿Eh? Y estaba todo el día peleándome todo el día con eso que estabas contando. Digo, ¿cuándo en la baja mar? ¿Cuándo? ¿Cuándo baja? ¡Qué barbaridad! Bueno, bueno. Además, es importante porque... Es importante porque, claro, no es en el momento de la baja cuando tienes la corriente, si es a favor, la corriente más fuerte. Sino que es mientras sube, entre una y la otra. Ahí es cuando... ¿Vale? Entonces es importante el timing. Sí, sí, sí. Estaba echando ahí números un montón de veces. Recordad que... Bueno, pero bueno. Ahí está. Pues muy bien. Oye, muchas gracias. Porque así todos nos damos una idea, ¿no? De la meteo que vamos a tener, ¿no? Que no es poca cosa, que no es broma. Bueno. Y el consultar de cosas que yo he ido aprendiendo con la experiencia. Pues efectivamente, esto que estás contando, de que van pasando las borrascas una detrás de otra. Nada más para. Eso tiene su ventaja y su desventaja. La ventaja es que nunca se estacionan, ¿no? O sea, digamos que pasan a esa velocidad que tú estás hablando, que es de 20 a 30 nudos. Y que, bueno, yo cuando cruzo lo que hago es que espero que pase una y justo es cuando entro. Exacto. Bien hecho. Yo lo que he notado es que cuando me separo de la parte sur del continente, que me separo unas 200 millas, digamos que ya no recibo tanta fuerza de bien. Y según me voy acercando a la Antártida, la cosa se va calmando. La parte más peligrosa es las 100 primeras millas después de Cabo de Hornos. Claro. Bueno. Y bueno, pues eso. La meteo, pues podemos escondernos y esperar a que pase una y entrar corriendo. Claro, claro, claro. Y luego sí, la verdad es que luego cuando ya estamos en la península de la Antártida, allá adentro, pues sí que se ha notado, que yo no sabía por qué, se ha notado que efectivamente, pues yo siempre lo contaba, que allí siempre es todo, es casi siempre calmo. Sí, en general sí. En general, ¿no? También vienen, pasan cosas, pero el 80% del tiempo que he estado en la Antártida ha sido con vientos flojos. Sí. He tenido durante, a lo mejor estoy allí 10 días, pues he tenido a lo mejor dos o tres días que he tenido que refugiarme un poquito, pero el resto del tiempo es bastante calmo, ¿no? Y es más bien. Por eso vamos a poder disfrutar bastante, eso espero. Y bueno, pues la verdad es que ha sido muy bonito, yo he aprendido un montón y he vuelto a reafirmar cosas que no sabía que sabía. Tú sabes mucho ya, la experiencia es un grado. Y he dicho, claro, es que por eso pasa esto. Pero muy bien. Y bueno, espero que todos los demás, pues hayan, bueno, pues por lo menos que se vayan animando, ¿no? Que la aventura que vamos a tener no es poca cosa. Si pretendías acojonarnos, conmigo lo has logrado. No, 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 porque, hombre, la base aquí de todo es... Efectivamente, jugar con el tiempo, o sea, no tener prisas y estar muy pendiente de la meteo. La meteo es la que manda, ¿no? Y efectivamente es esperar. Esperar a que pase en la borrasca y para adentro, ¿sabes? Y tomar decisiones claras y no entretenerse por el camino. Pero vamos, no debería de... Lo que no hay que hacer, bajo mi punto de vista, es ponerse chulo. O sea, si esperas, espera. Si en la Antártida en vez de estar 10 o 12 días, pues tenemos que estar 8, pues estamos 8. Pero la verdad es que pasar una borrasca por ahí en el mar de 12, un ratito vale. Pero 3 o 4 días... Ya, pero es que ahí no puedes decir que me bajo. No, no, por eso te digo, ¿no? Es el agotamiento, sobre todo lo que nos machaca es el agotamiento. Entonces, bueno, que seamos conscientes de que dependemos de la meteo. Hasta ahora lo único que podemos conseguir de la meteo es la previsión, menos mal. Y que si hay que esperar, se espera. Y si hay que acelerar, porque ahí tendremos el tema de cuándo zarpamos desde Ushuaia y cuándo volvemos desde la Antártida. Porque precisamente yo lo que hago cuando vuelvo de la Antártida, antes de que estás aquí delante, pues te cuento un poco. La estrategia que yo intento llevar casi siempre es la de que cuando estoy en la Antártida me voy lo más al oeste que puedo, aunque tengo más millas. Luego te dejas caer. Porque así, si viene mal tiempo, le puedo presentar la aleta. Claro, sí, sí. Y no tengo tanto otra vez ni tanta ceñida, que ceñida es como imposible. Eso es criminal. Esa es un poco la estrategia que yo estoy llevando hasta ahora y todas las veces me ha ido bastante bien, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué tal se nos da. Ya te iremos contando. Claro, estaré deseoso. Bueno, yo os iré siguiendo. El 1 de diciembre. Porque además todo... Es que todo es aprender. Y como la meteo no es una ciencia... No lo sé yo, yo no soy meteorólogo, pero no es una ciencia exacta. No, gracias a Dios. Menos mal. No, entonces pues... Y no lo podemos controlar, pues... Pero sí que es muy bueno el observarlo y aprender. El practicarlo y aprender a entenderla poco a poco. A mí me va costando, ¿eh? Todavía me cuesta. Pero sí que he notado que los últimos años veo... Cuando bajo la meteo, la veo y la voy cada vez entendiendo más. La voy comprendiendo, que eso es un poco lo importante. Bueno, pues nada, chicos. ¿Qué os ha parecido? ¿Estáis bien? ¿Alguno ha decidido bajarse ya o qué? No, ha sido muy interesante, la verdad, Gabriel. Pero muy interesante porque efectivamente, aunque uno esté todo el día aquí en el mar, que yo salgo todos los días, es a nivel local. Y uno se va conociendo a nivel local, sin previsiones, un poco cómo va a cambiar, porque lo conozco. Pero es cierto que cuando planteas una travesía en latitudes como esta, te das cuenta con lo que has explicado, que es importantísimo, ¿no? La meteo, sobre todo las ventanas, ¿no? Esas de las que hablas y de las que Pedro cuenta y Paula del año pasado en los vídeos que he visto, ¿no? Esas rachas de 78 nudos que vi en el vídeo que pusiste, en el vídeo original. Aquello, la verdad, que viéndolo así en una pantalla, en un vídeo, tranquilamente en tu casa, impresiona muchísimo. Y a mí, imagino, allí, ¿no? Que ha sido muy interesante, la verdad. Muchas gracias. Claro, sí. Lo importante que queremos hacer con esto, Paula y yo, es que efectivamente en esta expedición que vamos a hacer, que todos que navegamos un poquito, pues que nos sintamos partícipes de lo que estamos haciendo y con una visión global de la meteo, y luego ya cuando vayamos navegando, pues no es lo mismo hacer un viaje como si fuese un pasajero que ya está, que no vayas entendiendo, vayamos todos entendiendo qué sucede, por qué sucede y por qué estamos haciendo las cosas. Creo que eso nos va a todos a encantar. Sí, yo creo que, de hecho, lo más interesante de estas travesías es poder participar. No solo ir y hacerte una foto o decir que has estado, ¿no? Sino participar y poder tomar, bueno, decisiones obviamente las tomará Pedro, pero poder entender las decisiones y analizar entre todos, a mí eso me parece impresionante. Y también constatar un poco, porque como es una travesía diferente y es una travesía que no podemos hacer todos los días, el constatar un poco lo que Gaby nos está explicando y de repente vivirlo es alucinante. Yo le decía a Gaby el otro día que cómo podía aguantarse siempre estando analizando todo lo que analizas, ¿no? Gaby te decía, ¿cómo puedes aguantarte las ganas de no salir y vivirlo? Ya sea con estas o con las demás, ¿no? Que siempre creo que lo emocionante de la navegación también es constatar esto y vivirlo en primera persona. En cuanto a Meteo, personalmente yo no había navegado hasta este febrero por estas latitudes y tenía muchas ganas y a los que sea la primera vez vais a ver que, aunque lo que os haya explicado Gaby, ¿no? Cuando empiezas a verlo, estás allí y cuando empiezas a verlo y los colores que se muestran en Whitney, ¿no? Que son completamente diferentes a los que estamos acostumbrados. Las bajas presiones de... Yo llegó un momento cuando estábamos rellenando el cuaderno de bitácora que lo vamos a tener que rellenar todos. Llegó un momento que creía que el barómetro estaba estropeado. Estropeado. Estropeado de las bajas presiones que veía. Deja de bajar. Esto no funciona. O sea que es muy emocionante realmente la estrategia de la vela, ¿no? Y por dónde vamos a estar y vivir esto. Que no se tiene nunca la oportunidad de hacerlo y... Ay, qué me diría. En un barco como el Doblón, ¿no? Que creo... Creo que es... Está fantástico, ¿no, Pedro? Hombre, la ventaja que tiene... Bueno, pues yo cuando decidí comprarlo hace dos años, como ya había ido en el Copérrico a la Antártida, pues ya sabía lo que hacía falta. Entonces busqué un barco, lo necesario para poder hacer viajes a la Antártida. Pero cosas muy importantes que tiene el Doblón es la eslora. Con la eslora con la que vamos, cuando nos enfrentemos... Ojalá no, pero si nos enfrentamos a olas de 6, 7, 8 metros, pues es otra cosa. O sea, no es lo mismo ir en un 40 pies que en un 80 pies, ¿no? ¿Sabes? Entonces, pues la lora nos va a ayudar bastante, ¿no? Y luego, bueno, por dentro, pues he intentado que sea lo más cómodo posible. Porque no es lo mismo estar pasando frío que tener una temperatura en la que uno puede descansar, dormir, recuperarse. Entonces, bueno, yo voy a intentar que estéis... O he intentado con este barco que estemos para esa expedición lo mejor posible. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver cómo nos apañamos. Yo, la verdad, que estoy deseando ir a la Antártida. Y ha ido la cuenta a veces. No sé si tenéis alguna pregunta más. Este webinar va a quedar grabado. Dime. Paula, quería hacer una consulta. ¿Por qué es que no hay tormentas eléctricas en Antártida? ¿Es por la ausencia de frentes cálidos? Sí, es que realmente allí, exacto, no tienes esa contribución de... Digamos que no hay tanta inestabilidad en el sentido de masas de aire muy cálido que hacen que ascienda el aire mucho más rápido y genere esas diferencias de carga y se generan las tormentas eléctricas. Esas se generan más arriba. Por ejemplo, donde tienes más contribución de aire más tropical, ¿no? Por ejemplo, hay una zona que está por encima de la Argentina y al sur de Brasil, que es Cabo Frío. No sé si lo conoces, esa zona. Pero ahí se genera un frente que es bastante... Es una especie de frente que llaman Sud-Atlantic Cold Front, como aire frío del Atlántico Sur. Y en esa zona es generación de muchas depresiones, pero tienen otro carácter. Esas depresiones sí tienen aparato eléctrico porque las masas de aire sí tienen un contraste mucho más marcado en el sentido también de la humedad. El aire es mucho menos denso, asciende muy rápido, entonces genera estos cúmulos limpos mucho más altos, se depara las cargas y tienen mucho más aparato. Realmente tienen aparato eléctrico importante, que es la diferencia respecto a esta zona. Esto va a quedar grabado, que os pasaremos el enlace seguramente en unos días. También nos vamos a enviar un email sobre bibliografía general de la Antártida y si Gaby nos pasa un poco de recursos que estabas comentando, también os lo voy a pasar. Así todos los tendréis. Y nada, espero que os haya gustado mucho este webinar. La verdad que ha sido muy interesante, Gaby. Muchas gracias. Y faltan unos meses. Cualquier cosa, estamos en contacto y nos vemos en diciembre. Vale, bueno. Hasta luego. Saludos. Saludos. Chao. Gracias a Gaby. Gracias a Pedro. Gracias a Paula. Adiós. Adiós. Gracias a Paula. Nos vemos. Adiós. Adiós. Chao, Pedro. Chao. Chao.